Eh, yo, tío, oye, pero te va a parecer bonito, ¿no?, antes de empezar el vídeo, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque eres el dueño del canal, ¿no? Yo no soy el dueño del canal, ¿verdad? ¿Qué más me da? ¿Y qué va a ser el gato, el dueño, o qué? ¿Haz tú el vídeo? ¿Cómo qué? ¡Venga! ¿Has ido a ver tú la película? ¿Verdad que no has ido a ver la película? ¿Verdad que no? Pues eso. Ahora, venga, sal tú del lío. Pero serás gilipollas de mierda. Que el gato tampoco, así que... Ya sé que el gato no. No olvides de él. Que empiezas a hacer el vídeo, su cabezón. Ah, de verdad. Esto está de muerte. Buenas, buenas bromas. Buenas, buenas. Pero sí que me lo voy a comer ahora, ¿eh? Muy buenas, gente. Estaba pensando yo, no sé si hacer el vídeo comiendo esto o no. Y al final me ha salido una gilipollez enorme, pero bueno. Me he ido a ver al final... Me he ido a ver al final... Hala, todo escupitajo por ahí. Al final me he ido a ver Spider-Man 1 Universo, la película animada de Sony. En el que presentan, pues, este grupo de Spider-Mans. Que por cierto, me falta Spider-Cerdo en algún lado. O lo tengo debajo de la cámara. Seguramente lo tengo debajo de la cámara. Y como me importa un pepino o un bacon. Qué mal chiste, la verdad. Pues eso. No quiero hacer spoilers de esta película porque es muy buena. Todo hay que decirlo. De verdad. Este helado natural, este helado natural de naranja. Está de muerte. Probadlo. Un euro. Todo para vosotros. Bueno. Dejamos... No sé por qué estoy haciendo esto. Vamos a empezar, de verdad. Ahora, como no quiero hacer spoilers, solo quiero hablar de los... Del grupo de personajes que hay. Más los dos villanos que se ven en el trailer, ¿vale? Hay más, pero no voy a decir más villanos. Hay más, pero son sorpresa. Algunos son sorpresa. Otros igual se ven de pasada en el trailer, pero... Yo no voy a decir más que solo dos. Dos, que son los más importantes, que salen en el trailer directamente y se llegan a ver. Y luego lo que me parece la trama. Que bueno. Para empezar vamos a decir lo que me parece la trama. La trama, pues es... Digamos que se basa mucho en ese... En ese concepto que se hizo del Spider-Verse. Y ya la está tocando por ahí los cojones el gato. Y... A ver. Es curioso. Porque como haces un cómic de donde todos los Spiderman se unen para vencer a un solo individuo que es capaz de matar Spiderman, ¿vale? En la película. Encima, ¿cómo haces para hacer que mogollón de Spiderman aparezcan en la película? Pues lógicamente eso te iba a costar un pastón que te cagas. Así que optaron por otra cosa. Vamos a simplicitar la historia y vamos a reducir el número de integrantes a algo más corto. ¿Cuáles son los más famosos? Bueno, pues el protagonista que tenemos a Miles Morales. No sé por qué le hacen el protagonista. Vale. Yo me imagino por qué le hacen el protagonista. Porque Spiderman está con Marvel Studios y ni siquiera el Spiderman que llegáis a ver ahí es el original. Tenemos a Spider-Wen o Spider-Hoss como ahora se hace llamar porque es que anda que un Spiderman que se ponga en el título el nombre. ¿Para qué te tapas la máscara? Es que es verdad. ¿Para qué te tapas la máscara? Luego tenemos a Spider-Noir que es el de ahí abajo, la verdad, con la voz de Nicolas Cage. Bueno, aquí le da el que le da la voz en español y bastante gracioso es. Penny Parker que tenemos en el medio junto al robotito. Spider-Hank que le tengo yo tapado con la cámara porque me importa un pepino ese personaje. Y tenemos aquí arriba, aquí, lo que debería ser Spiderman. Que no es el Spiderman que todos conocemos. No, yo le llamo Spider-Gordo. Y se parece mucho a Spider-Gordo. Ya entenderéis por qué. Cuando veáis la película lo entenderéis. No es un spoiler. Porque tampoco es que se basen mucho en lo que es la historia. Te cuentan un poquito el origen de cada uno. Pero, por ejemplo, este, el Spider-Gordo. Yo le llamo Spider-Gordo y se parece al Spider-Gordo porque hace algo. Porque hace algo característico de ese personaje que yo vi y dije, se parece mucho. Y nada, luego tenemos como villanos, tenemos a Kimping. ¿Vale? Kimping o una mole o una especie de Hulk humano. Porque, de verdad, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo pueden hacer a Kimping cada vez más mole. ¿Vale? Porque es un cuadrado con una cabeza en mitad del, no sé, en mitad de las costillas. Me hacía gracia verle todo el rato y digo, este es Kimping. Dios, es que tío, más feo no lo pueden hacer nunca, ¿eh? Y luego tenemos al Merodeador. Que el Merodeador es un... Yo ni siquiera le he considerado villano. Tampoco le sigo considerando villano. Es más una especie de antagonista que intenta ser villano, pero no lo es. ¿Vale? En la versión Ultimate, sí que tira siéndolo. Y como Miles Morales viene del Ultimate, pues tendría que serlo. Pero a mí ni me lo parece ni va. Entonces, esos son los personajes que salen en esta película. Más algún villano más que se sorpresa, ¿vale? Y prácticamente la historia trata, como se ve en el tráiler, de que Miles Morales se mete en el cotarro de algo bastante peligroso. Que es Kimping el que lo está haciendo, ¿vale? Y empiezan a aparecer mogollón de speed dramas en este universo, ¿vale? Y el cual dicen que algo está pasando en las líneas... Bueno, no temporales, es que por no decir universo todo rato, pero... En todas las líneas del universo está pasando algo y empiezan a reunirse en un mismo sitio, ¿vale? No voy a contar por qué, pero hay algo del cual por qué todos aparecen ahí. No aparecen porque sí, ni los traen porque sí, sino que algo pasa, ¿vale? Entonces, la historia es más o menos eso. El malo ya sabemos quién es. Tiene a otro villano, ¿vale? Que nos va a entender de que es el subjefe, ¿vale? O el que es mandado por Kimping. Mmm... Que verdad. Es que esto está... Está de muerte. Entonces... Va a ser la primer vídeo de opinión comiendo una naranja de lao. Entonces, la cuestión es... ¿Cómo... ¿Cómo se van a reunir estos personajes? ¿Cómo los vamos a ir conociéndolos, ¿vale? Que una de las cosas que me gusta es la introducción que se le da... Bueno... Tres de ellos se les da una buena introducción. Y luego... Tenemos otros tres que la introducción es a la vez. Que... Me imagino que es porque no son... Son importantes todos, pero igual es porque no los toman como realmente en serio. Y realmente les quitan ese momento de presentación a cada uno. Y tampoco es que cuenten mucho más que los otros. Prácticamente cuentan lo normal. Y pasando a los personajes. Que voy a ir diciendo porque seguramente mientras vaya contando lo que me parece cada uno. Eh... Vaya a contar algo más de la historia sin spoiler. Voy a empezar por el que estoy tapando aquí. Que es Spiderhan. Spidercerdo. O como le queráis llamar. Es... Porker. Que es más y más. Creo que es el único. El único que yo he llegado a ver. Que se parece realmente como es en los cómics. Lo poco que he llegado a ver de este personaje en un cómic. Siempre es en... En el Spiderverse. Porque no lo he llegado a ver en casi nada. En casi nunca le he llegado a ver. No sé si incluso tendrás cómics propios. Pero es prácticamente lo que es. Una especie de personaje chorra. Eh... Humorístico. Que... Es que no te lo puedes tomar en serio. Porque es un cerdo. Es un puñetero cerdo. Y viene un universo donde todos son animales. Y... Bueno, pues sí. Te puedes llegar a ver en ese universo. A Hultal. A Thor tal. Y... Spiderman. Pues es un cerdo. Vale. Y sin más. Esta es la característica de dibujo animado. Luego tenemos a... A esta. A esta adorable niñita con el robot. Penny Parker. Que si mal no lo recuerdo. Que es... Una de las que no se llega a parecer para nada en el cómic. Y le he cogido un cariño. Es un amor este personaje. Es un amor. Ay... Que kawaii de su ne es. De verdad. Penny Parker. Se volvió una de mis favoritas. La verdad. No sé. No sé. Si la gente. Le cogería mucho cariño al personaje. Pero yo la verdad. Es que le cogí un gran cariño a Penny Parker. La verdad. Me encantó muchísimo. Porque es como decirlo. Es como el personaje anime. Directamente. Spider Hank. Ese personaje. Dibujos animados. Pues Penny Parker. Es el personaje. Japonés. Animesco. Es que. Incluso igual. Cuando se enfada. Le salen las. Le salen esas venitas. En plan anime. Como que se enfada. O las caritas. Que pone caras como de anime. Así súper graciosas. Y es eso. El personaje anime. De estos. Que es el que menos se parece. Porque lo poco que se yo. De Penny Parker. Que salió por primera vez. En el prólogo. Del Spider Verso. Era más seria. Era más. Eh. Reservada. Y si. El robot. Tiene algo que ver. Realmente. A Penny. Le pica una araña. Pero. La araña. Se tiene que meter. En una especie. Como de cyborg. Como de mecas. Que ella se mete. Y lo va conduciendo. Aquí. Pues pasa un poco. Un poco de lo mismo. Pero el personaje. De característica. No es así. De característica. Es más reservado. Aquí no es muy alegre. Es muy cariñosa. Con todos. Es. Super feliz. Super kawaii. Porque tiene que ser muy anime. Claro. Entonces diría. Que es una especie. De Penny Parker. Venida a otro universo. Basándose. En el original. Mmm. De verdad. No puedo parar de comer esto. Y luego tenemos a. Eh. No. Eh. 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 ¿Qué quieres gato? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos a Spider Noir. Spider Noir. Spider Noir. Viene también de otro universo. Que tampoco es que se parezca mucho. Porque el Spider Noir. Una especie de Punisher. Pero versión Spider-Man. Spider-Man. A ver. Este Spider-Man sí que llega a matar. Pero es más de los años. Ah. Si lo digo. Treinta. Sesenta. Si mal no recuerdo. Creo que lo. Además se lo dice. Lo dice. Tampoco. Tampoco me hagáis mucho caso. Que lo dice también. Es más en plan. Época de mafiosos. Y todo eso. Y. A mí me gusta el personaje. Los cómics también. Tienen cómics curiosos. Porque es que además. Todo es muy. Como de esa época. De la época. De la que viene. Y. Sobre todo. El hecho de que encima. Le dé la voz. En Nicolas Cage. Al menos en inglés. En español. Le da la voz. Que le da la voz. A Nicolas Cage. Pero es muy. Aunque sí. Tiene la rama. De serio. Tira más. Por ser. Intentar ser como los otros. Igual de cómico. Que sí. Le sale alguna. Forma. O. Rato. Cómica. Pero tira siendo. Más serio. Más combatiente. Porque realmente. Yo le veo así. A este personaje. Entonces. Que sea así. Me viene bien. Lo que no entiendo. Es por qué. Es tan blanco y negro. Cuando los cómics. Es a color. Pero bueno. Vale. También lo compro. Lo compro. Igual es un Spiderman Noir. De otro universo. Donde todo es blanco y negro. Lo compro también. Y bueno. Tenemos aquí. A Spidergordo. Vale. Que este es. El que todo el mundo decía. Ah. Es el Spiderman de Sam Raimi. El Spiderman. El Spiderman. Estobie. O como se diga. El actor este. Hombre. Pues yo creo. Que no. Si es una teoría. Si está confirmado. No digo nada. Pero para mí. Es un no. Yo. Es el Spidergordo. El Spidergordo. Los cómics. Es un Spiderman. Que. Lleva la vida muy mal. Y empieza a comer. A comer. Y se hace muy gordo. Si a ver. Aquí no se le ve. Aquí no se le ve tan gordo. En esta imagen no. Pero hay imágenes. Donde. Si que se ve gordo. Y se lo llegan a decir. Es. Pero de personalidad. Es como un Spiderman. De personalidad. Es como cualquier otro Peter Parker. Siempre se levanta. Siempre pelea. No deja de ser Spiderman. Lo que pasa. Que está gordo. Y no se cuida. Y le van. Le van a dar la vida mal. Que este es uno de los. Que tiene más protagonismo. La película. Y tiene más. Y tiene más relación. Con Mike Morales. Y me gusta esta relación. Después de todo. Cuando vaya con Mike Morales. Entenderéis por qué lo digo. Y aparte. Este. Tiene una trama por detrás. Que me gustó muchísimo. Durante toda la película. Me gustó muchísimo. Creo que es uno de los que más me gustó. Este Spidergordo. Vale. Eh. Que bueno. Como ya digo. Está relacionado con el Mike Morales. Y pasaré a decir. A mi querida Spiderman. Spiderman. Es una de mis favoritas. Spiderman. Es una de mis favoritas. Ahora voy a echar otro trago. Y todo. Mmm. Esto es droga. Tío. El helado es droga. No sé. Hoy no hace frío. Hoy. Me estoy comiendo un helado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno. Spiderman. Spiderman. El universo de Spiderman. Es. Exactamente. El universo de Spiderman. Pero no me lo parece. Como ella es. No me lo parece. Porque ella es más. Ruda. Es más. Directa. Es más. Es un poco más. De lo que no es. La Spiderman. Porque. A ver. No digo que la Spiderman. No sea ruda. Sino que es más. Inocentona. Es más. Eh. Intenta ser más. Bueno. No callada. Sino que. Le da vergüenza. ¿Vale? Es un personaje más vergonzoso. Aquí no. Aquí es más rudo. Es más directo. Es más tal. Que igual es porque pasan años. En los cómics. Evoluciona un poco la Spiderman. Pero. Sigue siendo tal como es. En sus propios cómics. Y también nos cuenta. Lo que pasa directamente. En todos los cómics. De Spiderman. Y. Bueno. No me gusta. El hecho. De que hayan hecho. Y que en la secuela. Mais Morales. Y Spiderman. Tendrán su romance. Aquí. Y tal. No me gusta. Lo siento. A mi. Wain. Nadie. Me la toca. Ni tú. Mais Morales. Ni tú. Me la tocas. Pero bueno. Spiderman. Sí. Me agradó. Me agradó muchísimo. Pero bueno. Es porque está de fama. Si no. No lo hubieran metido. Hubieran metido otra. Hubieran metido igual. A la Spiderman. De. ¿Cómo se llamaba? La Jessica. No me acuerdo. Como se llamaba Jessica. La Spiderman. La original. Y luego por último. Tenemos a Mais Morales. Vale. El Spiderman. Que cogió. Mucha fama. Después de que el Spiderman. Ultimate. Murió. Y este cogió. El legado. Vale. Con el traje negro. Y todo eso. Se hizo un lío. Vale. Se hizo un lío. Y yo vuelvo a decir. No me gusta. Y no porque sea negro. Si no porque cuando leo sus cómics. No me gusta el personaje en sí. O sea. Intenta ser una copia barata. Del Spiderman original. Porque es que incluso sus inicios. Es un patoso. Es un negado. Es un tal. Que luego va evolucionando. Es lo mismo que hemos visto con Peter Parker. Pero con otro. Y si hubiera sido Peter Parker. Hubiera sido otro Peter Parker. Lo hubiera comprado. Pero es otro personaje. Y no le han dado lo mismo. Le han hecho la misma fórmula. Con otro personaje. Y eso no me gustó a mí. Por eso no me gusta. El comportamiento. Es un tío majo. Aquí en la película. Me cabe bien. Es un tío majo. Vale. Es un tío cualquiera. Majo. Vale. Con sus propios problemas. Que luego le sale rana. Toda la situación. En su universo. Y todos los Spiderman. Se empiezan a ir a su universo. Vale. Pero no voy a decir más. Porque hay más trama. Al principio de la historia. Hasta que todo se lía. Hay mucha más trama. Y. Este Spiderman. Es el que. Máis Morales. Como Spiderman. O Ultimate Spiderman. Como lo queráis llamar. Es uno de los que más evolucionan. En toda la película. Al final. Es el protagonista. Quitando el Spiderman. El Spiderman. Como le llamo yo. Este es el que más evoluciona. No le llegamos a ver. Con el traje. Prácticamente. Hasta el final. Me lo imaginaba yo. Que no lo íbamos a ver. Hasta casi el final. Y. Y digo. Que tiene relación. Con este otro. Con el Spiderman. Y es muy buena. Porque lógicamente. En la. En los comics. Como que intenta ser. Un. Intenta hacer. El legado. El Spiderman. Ultimate. Del. Spiderman Ultimate. Ay. Es que de verdad. Cuantos Spiderman's hay. Que hubo un comic. En el que el Spiderman original. Va al universo Ultimate. Y se encuentra con Máis Morales. Y claro. Y dice. Yo me he muerto en este universo. Y yo estoy haciéndote pasar por ti. Por ti. Entonces. El Spiderman original. Al final. Peter Parker. Le intenta enseñar a Máis Morales. Como ser un buen Spiderman. Durante lo poco que están. Vale. Y lo ve. Lo ve. Un buen sucesor. Un buen sucesor. Y voy a echar otro trago. Mmm. Genio. Esto está buenísimo. De verdad. No sé cómo. No me lo como siempre. Y es natural. O sea. Esto. Esto. Como comer fruta. Entonces. Los personajes protagonistas. Están muy bien. Me agradan. Me gustan. ¿Y cuáles son los otros dos villanos? Tenemos a Kingpin. Por una parte. Que es una pedazo mole. Que te gadas. Que no le hacen más feo nunca. Porque no quieren. Yo sigo considerando que Kingpin. No es villano de Spiderman. Sino de Daredevil. Con lo cual. Cada vez que le veo. Me aburre mucho. Verle constantemente. Verle constantemente. En todos los sitios. O sea. Si en un videojuego. Que si en una película. Que si en un cómic. Constantemente. Coño. Que es. Que es más un villano de Daredevil. Que si que tendrá más fuerza. Pero. Es que. Cuando veo pelear a Spiderman. No puede ser. Que que sea un hombre. Con mucha fuerza. Pero ya está. Que Spiderman de un puñetazo. Le revienta. Daredevil todavía no. Lo entiendo. No sé. Bueno. Es mi modo de pensar. De este personaje. ¿Vale? Y es este. El que lleva todo. Todo el lío. De que todos los Spiderman. Se acaben uniéndose. Porque. Ya lo veréis. Y luego tiene a su susdito. Que es. El merodeador. El merodeador. Yo ya le conocía. De la serie de los 90. De Spiderman. Que no era como un villano. Estaba más. Más. Como un personaje invitado. También. Sí. Que es del universo. Más de Spiderman. En este. Tiene mucha más importancia. Por Miles. Y. Yo. Porque ya sabía. Quién era. Ya sabía. Quién era. El merodeador. Detrás de la máscara. Y. Da sorpresa. A que no lo sepa. Da sorpresa. Esto igual. Ya incita. Spoiler. Cuando lo llegáis a ver. Pero. Es raro. Que igual. No sepáis quién es. Porque. Se olía. Se olía la lengua. Quién es el personaje. Y me gusta muchísimo este. El merodeador. La verdad. Que me encantó la película. Tiene. Unos momentos. Unos sonidos. Cada vez que aparece. Le hacen como una especie de sonidito. Así muy. Como muy fino. Como si fuera de terror. Que le da un escalofrío. Y dices. Leñes. Este personaje. Este personaje. Tiene potencia. La película. Tiene potencia. Y tiene un momento. En el cual. Los niños que tenía atrás. Que es la primera vez que lo vi. Y la primera. Bueno. La primera vez que lo vi. Porque no los estuve mirando. Que estuvieron llorando. Por ese personaje. Y yo dije. Es que ha tenido. La decencia. La película. De ponerte una pedazo de escena. Con un malo. Que hasta los niños de atrás. Se pongan a llorar. Porque le han cogido cariño. Y yo dije. No. Si la verdad. Es que yo también. Le he cogido cariño. Yo. Porque ya sé quién es. Y es un personaje. Que bueno. Que dentro de lo que cabe. Como secundario. Me gusta. Secundario. Los cómics. En la de esta película. Si es secundario. Pero tiene mucha importancia. También. Esto hace que evolucione. Mais Morales. Como si. Como Spiderman. Entonces. Lo que tenemos aquí. Es un gran grupo. De héroes. Como Spiderman. Algunos más conocidos. Como Spiderman. Como el Spiderman. Algunos pensarán. Que es original. Yo sigo diciendo. Mais Morales. Spiderman. Schneider. Cowen. Spiderman. No tiene tantos años. Spiderman. No le conocerá. Ni dios. Hasta que lo vea. En esta película. Que es. Spiderman. Digamos que es. Écita. a los niños a decir, quiero ver esa película aparte igual de Penny Parker porque es muy mona es encantadora, es adorable y para lo que parece que es menor de edad por dios callate coño, ya sé que es menor de edad joder, no me toques los cojones otra vez esto está los huevos de ti, y tú que pasa no me miras, no te voy a dar helado yo no te voy a dar helado entonces, el argumento es bueno muy bueno, la animación es perfecta, la música es genial los colores pueden marear un poco porque llega un momento que a mi sí que me marearon un poquito que son muchos colores a la vez digamos que empiezan como a parpadear todo el rato y claro, como encima es una película que se va moviendo mucho, tienes que estar constantemente mirando a todos los lados y dices, bueno, marea un poco, eso sí y otro traguito que rico lo he helado joder, vaya escena, vaya manía ponerlo entonces, recomendada 10 de 10, la mejor película de Spiderman para mí, sí, si cuento todas las si cuento esta película como la trilogía de San Remy como los de Amazon Spiderman y como la Spiderman Homecoming sí, para mí esta es la mejor de todas la mejor que se ha podido hacer de Spiderman no podía contar lejos de casa porque todavía no la he visto no ha salido pero hasta me ha encantado me ha flipado de verdad 10 de 10 a esta película 10 de 10 a la secuela y 10 de 10 a que hagan un spin-off haciendo creo que lo mismo pero con chicas 10 de 10 porque pueden sacarte moviendo de Spiderman Womas como Spiderman Spiderman que es una que es una clon de no sé si es de la hija de Peter Parker con un simbionte tengo que sacar simbiontes por todos los lados ¿verdad? Spiderman luego tenemos a la Spiderman original y luego hay otra Spiderman que no sé cómo se llama porque también en los cómics ha tenido bastantes años y tienen muchos tienen muchas más por ahí tienen como la Mike Parker también por ahí para sacar y mogollón o sea estaría bien y Silk y Silk también tienen a Silk que está cogiendo mucha fama en los cómics que creo que está confirmada para no sé si la secuela o la del grupo de chicas me gusta mucho la película ya digo en serio ir a verla porque es disfrutable yo con suerte entre gratis con suerte no me has pagado rata no me joder tengo una entrada gratis pues la voy a gastar en una película que me apetezca o Aquaman o esta y me apetecía ver más esta porque yo soy más Marvel entonces dije me voy a ver esta que tengo ganas de ver al grupo de héroes que me llamaba mucho el trailer desde la primera vez que lo vi incluso dije bueno es que es Mike Morales pero aún así dije es un Spiderman quiero verlo y luego ya me fui comiendo más los trailers dije esto se va juntando más y más ya con esta el Spiderman original y Spiderman yo dije ya me he comprado pero ya cuando vi a la a la a la Penny Parker a la Kawaii de Sune yo dije ya me ha comprado hay una hay un Spiderman japonés anime chungo bonito y la hostia ya me ha comprado 10 de 10 así que nada gente espero que os haya gustado de verdad diría más diría más pero creo que es una de estas películas que quiero que lo disfrutéis viéndolo vosotros cuando lo hayáis visto pues mira pues veis a este vídeo vale me comentáis abajo que es lo que os ha parecido en la caja de comentarios le dais un like y poco más y un like ya sabes como un cuartelete infinito y si os suscribís para más gilipolleces por mí perfecto y nada me terminé de helado porque el tontainer de aquí arriba y el tontainer de aquí abajo no han querido ir a hacer vídeos se han picado porque yo he visto la película y ellos no pues perfecto ahora adiós y y ¡Suscríbete al canal!